¡Qué pasa gentucilla! ¿Cómo estamos? Seguimos en el Ubichor 3, exactamente donde lo dejamos después de salvar al poeta Jaskier, Jaskier o como queráis llamarlo, nuestro querido amigo del pasado que cuenta historias diciendo que nos salvó la vida, pero es un puto mierda, jodido y nada. Pero Priscilla está enamorada, nos encantó ella con su cuerpazo, con su sonrisa o sus ojos y nos hizo hacer un teatro como un tonto inútil, pero encontramos a Jaskier y aquí estamos. Ahora mismo ya nos estoy buscando a Ciri en 9 grados, se ha terminado esto. Tengo que ir a Skelly para encontrar a Ciri y supongo que a Yennefer y acercarnos más al final del juego, pero aquí en 9 grados tengo algunas cosas que me gustaría terminar antes. Una de ellas es la misión que tengo puesta. Tenemos la conspiración mortal esta, que si tenemos suerte es para matar a muchos reyes. Luego aparte me gustaría... Hay estos veles, esto no me interesa ahora mismo, está lejos. Esto no me acuerdo donde es, pero quizá lo hagamos de camino si nos pilla de camino, pero nos puede pillar de camino. Bueno, esta me gustaría hacerla para hablar con él un ratito y podemos empezar las misiones de las expansiones, aunque no tengo el nivel aún. No quiero hacer Wind esto, quería hacer esto a ver si me hace una espada que te cagas o un algo. Y luego había... Conseguir la Recompensa al Rey de los Mendigos. Y creo que de momento sí, así que... Mira, creo que además voy a hacer la primero, que es la menos... La menos grande. Así que nada, vamos a usar el viaje rápido. Este señor ya no quiere verlo conmigo. Pues vamos a hacer el viaje rápido. Así que vamos a ir a la puerta del jerarca. ¡No ha sacado los hermosos! ¡A mi honor! ¡Un hermoso hermoso es menos que un hombre de mierda! ¿Qué haces tú? Bueno, aquí hay muchas cosas. Ah claro, están las misiones de Soskair y del tal. Nos pillan. ¡Oh! ¿Why are you even talking to him, Duke? I've always maintained two smashed knees are worth a thousand words. Oh, get out. Glad you came. ¿Algún problema por aquí? ¿They're a problem? ¿A problem? There's some kind of problem here, gents. Oh, just wanted you to meet my new pals. For the bugger the fuck off. Because we're just partying. Right. We'll have our reckoning yet, Chive. Soon. What's this? Some flea-ridden mutant got you scared, Duke. Just say the word. I'll take care of him. Take a peek at what he's got inside, then make the midget eat it. Sound good? Next time, Earl. Let's go. Right. Don't show your eyes around here ever again. Oh, my God. Well, that puts me up to the neck and fucking shite without the shovel. Amigos tuyos. Shady, those guys. Who were they? The puffed up fishbladders, Duke. What does he's out to be the new horse son junior, but the bugger's missing a hell of a lot. Specifically coin, influence, men and class. And the other? Errol. The scum jug like few others. Skin of my ass twitches at the sight of him. Back in Mahakam, we'd send sow buggers like that down the coal face with a bundle of powder and a leaky lamp. What's this all about? Doing business with them? Exactly, they're plowing opposite. You see, Geralt old pal? About to ask me for help, aren't you? The thing is, I thought I kind of owe a wee son to a mutual acquaintance. Francis Bedlam. El rey de los mendigos. Eh, I have to go to see him. To pay off the debt, I've made up my mind to get serious about Gwent. Getting better by the minute. Not the playing of it, mind you, but the cards themselves. Rareest of them fetched princely sums these days. Sadly, that's not exactly arcane knowledge. Got a buyer in heat for my collection, missing just three cards. But Duke's dregs are all over my arse, so... What do you say, Geralt? I'll tell you, okay. Fine. We'll try to hunt down those cards. Which ones you need? Fringilla, Vigo, Izengrim, and John Natalis. Devilish heart to get hold of. Duke's been trying to, hasn't had any luck. Wade, you don't even know where to look for these cards? Nah, it's not as bad as that. I'm betting Zed's got them. They quit fencing recently, only deals in cards now. Unfortunately, the arsewhite won't talk to me. Not after I bought a one-of-a-kind Scoia-Tel card out from under his nose. Would you mind going to see him? Zed. Hmm, sounds familiar. Big fish in the card pond. There's a shop along the south wall. And... Thank you, Geralt. No problem. See you later, Zoltan. Well, let's see, now that we're here. Is this truly what you want? To be a very cheap whore and water down one? We're going to talk to him with this one. Hey, you can't control what I'm hearing. But you can control what you do. Let's go, let's go. What was that about? She spat in my face. Or, might as well have. Call me a whore-monger. Yes, I can't believe. Gotta say. Save it. And why don't you save your pouting? Exactly what I plan to do. I've always dreamed of having my own cabaret. A bit of paint and plaster and this place will do splendidly. Just one hitch. I need a coin. So, if you happen to get a break between drown or... Ah, ya quieren favores por todos lados. Ah, ya, bla, bla, bla. Venga, bla, 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 no me loves mucho. Ah, I can't let you leave the money. How much do you- Thank you, Geralt. But a favor. What kind of favor? I dated this girl once. Sophronia. That's a name, if you can believe it. As a merchant for a father. Importer of spices from Zeracaine. We can borrow the coin from her. I think it sounds like... Name rings a bell. You know, I bought that wine for... Long time ago, that. Been away a while, sure. A ver, ¿y qué pinto yo? Vamos. No queremos escuchar toda la conversación tampoco. ¿Y tú qué vas a hacer? No lo sabe ni él. Venga, vale, te ayudo. ¿Garroll? Vale, perfecto. Pero vamos a ver al rey de los menigos. Ah, ¿qué ha skimed up this time? No quiero hablar. Perhaps you can talk to me. Open up. ¡Ahora! Open up a la puerta, manio. Hidipollas, te te reviento. Por aquí, eso sí, eso ya me suena más. Tú, rey de los menigos. ¿Trabajas con magos? Bla, 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 bla. Sola la pregunta. He salvado uno de los tuyos. Gracias, recompensa, perfecto. Venga, tenemos otra misión que también tenía que ver con el... Secundarias. Esta es la compuesta alta. A ver esta, ¿dónde cabe? ¿Aquí? No voy a ir a... Como voy a ir a la noche a hacer. Está más lejos, pero bueno. A ver si me quito esta, vamos a ir para allá. Vamos. ¡Oh, que me ha dado! ¡Es una mierda de espada! Una puta mierda de espada que no vale para nada. ¡Ahí está Hattori! ¡Hola! ¡Hattori! ¡Eh, tú! ¡Hattori! ¡Quiero hablar contigo! ¿Dónde vas, coño? ¡Ah, el proveedor de Hattori! ¿Llego tarde o cómo es esto? ¿Llego tarde o cómo es esto? No se ve la mierda con él. ¿Quién es él? Vamos a hacer... Meditación. Vamos a poner aquí. Tú, ahí, ahí. ¡Hattori! ¡Eh, eh, eh! ¡Hattori, no te vayas! ¡Oh! ¡Ah! ¡ jesté listo! ¡Venga! ¡Fuera que estoy listo! ¡Venga! ¡Ah! ¡Fue tervisa! ¡No te goto el día! ¡Ah! 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 A ver al mendigo, sigue hablando con él hace un momento Es que es loco Demasiado No, sigue siendo demasiado 25 es el al menos, nos ponemos un descontro en el barco Ha, eres claramente daft, Tramp, no es un problema Vamos a ver, chicos Bien, nos vamos a tomar su oferta Pero tal vez deberíamos... Deberías ir a casa, Elf Agreed Un placer de hacer negocio con ti Oh, Tinboy Too much drink It's softened your mind This here's Cleaver's territory, you prick-whitler Damnit Who's this now? Cleaver's boys Use trouble spawn Uhhh, estos son niveles 24, me cago en Dios Un castillo ¿Dios? Elf 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 Oh, chancaragalas grandes, ¿en serio? Oh, chancaragalas grandes, ¿en serio? Vamos a coger las cositas, seguro que tiene cositas Ahí vamos, a mi no me cierres la puerta, ¿eh? Ah, no me jodas, demasiado peso, algo decente, no, 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 vaya puto, esta es más fuerte, esta casi rota, ¿esto qué es? Virote rastreador, pues vale, esto es una puta mierda, ¿qué me dan por esta? 288, entonces me la quedo, 212, 151, 127, 160, 21, a ver, pues esta, soltar, esto es una mierda, y esto es otra mierda, pero me dan dinero, a ver, a, 108, fuera, fuera, venga, 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 No te caes nada, venga, 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 venga ¿Hay más? ¿donde? venga, no hay más, qué pena Vamos ¿Puedes prestar a los hombres? 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 ¿Dónde vas? ¿Puedes prestar a los hombres? ¿Puedes prestar a los hombres? ¿Puedes prestar? ¿Puedes prestar? ¿Puedes prestar a los hombres? 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 ¿Otra vez? ¿Has pensado en alguien? ¿Puedes prestar a los hombres? 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 oah uff vaya hostia vea dame dame vea vea a reventar grubollas ven aqui Hablemos, venga Esturión de oro Tengo trabajo para ti Venga, vale ¿Dónde está la salida? ¡Arriba! ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¡Arriba! Vamos, hay que salir Vamos, hay que salir No hay que salir No hay que salir No hay que salir No hay que salir Probablemente debería ir a casa ahora Bueno... ¿Cuánto tiempo hemos estado bebiendo? Dos días No hay que salir ¡Venga, vamos! ¿Qué es esto? ¿Tú eres el conveniente? ¡Venga, habla! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡No, no! Uff, quería que me calle para abajo. No quería nadar. Ahí está, ahí. Recupere tu dinero. Seré tu Hattori, el Elf. Me he intentado esconderme en Axis once, el maldito. Puedes decir eso. Estamos tratando de desmantelar la monopoli de la monopoli en Novigrad. Oh, noble cause. Bueno, estás votando por él, no sé por qué no. Voy a grabar a los chicos y podemos ir. Ah, pues mira. Qué fácil ha sido. Mejor, mejor, venga, perfecto. Ah, tenemos que ir con él. ¡Joder! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! Quitados de medio, maldito estesos. Vámonos. Seguro que le ha asustado y no se entera el tío. ¡Uy, ya han llegado! ¡Vamos tú! Habla conmigo. ¡Gerald! Tengo que agradecerte por tu ayuda con Tinboy. Nunca he pensado. ¿Aceptas pedidos de espadas? ¿Aceptas pedidos de espadas? ¿Aceptas pedidos de espadas? Ahora, ahora, él los horda como... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Venga, que robe! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Quiero espadas! ¡Vamos! 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 Venga, vamos. Empezamos. Madre mía, yo creía que la misión secundaria se iba a hacer cortitas. Pero no, va a ser un vídeo entero de una misión secundaria que me hace correr por mi grado como un lobo. Vamos allá. ¿Dónde entra en la trasera? No sé que lo doy algo. No, vale. Lo sé. Señor Dwarf, esto es el cútero en Swindor que te te decía. ¿Crees lo que me siga, mi escándalo? Ah, no es la lluvia. No es el el, es el Wiger Geralt. ¿Cómo se va, mister Wiger? ¿El Wiger? Bueno, todo lo hace sentido ahora. ¿Has negocio con un traje? Mi amigo de Japón, es un amigo mío. no sodo off for a lose me temper now abracadabra hocus pocus how goes it master witcher anything specific you're looking for in Vanhoorn's warehouse pues si deja de pasar venga vamonos a ver dios morir must be it esta? vamos a hacer 8 horas para la cerveza va bien aqui hay otro y aqui hay otro vamonos oh oh no 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 venga si bailemos no pelea oh si dios vaya hostia no 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 oh no 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 oh que ha pasado? hay cosas se siente de la puta que es una mierda joder bien Hago más por aquí, vamos, ahora sí que Hattori me tiene que hacer una espada. Ya puedes trabajar en paz. Tengo que hacer algo extraordinario. Naturalmente. Es lo que nos acordamos. Dime unos días y ven para tu nueva espada. Vale, vale, pero tú, háblame, háblame. ¿Me pasa lista? Ah, pues nada, más tarde. ¿Qué pasa? Tengo una espada. No. 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 Gracias.